Buenos días, mi nombre es Alejandra Hernández, pertenezco a Citra Gaxa, soy delegada del sindicato y también pertenezco a la comisión de cafetería. El convenio 190 es la nueva ley que aprobó la OIT con la finalidad de proteger la violencia de género y el acoso en el trabajo, estando dentro o fuera del trabajo, que la ley nos proteja. Creo que va a mejorar mucho la relación entre empleado y patrono porque al haber una ley de por medio, hay un parámetro, una norma que debemos de respetar y debemos de seguir. Y ahora puedo estar confiada y igual ellos pueden estar confiados que estemos dentro o fuera de la empresa. En horas laborales hay una ley que nos protege. Pienso que podemos ser portavoz de esta ley si compartimos información correcta con otras personas, si damos el ejemplo y evitamos la violencia entre nosotros mismos como empleados y nosotros mismos también hacia nuestro patrono. También implementando nuevas cláusulas en el contrato colectivo y haciendo campaña nosotros mismos para promover y sí a la rectificación del convenio 190.